Me hace falta un beso, me hace falta amor Mi amor es una estrella morada En la presencia es que tal de las derechas y tu atrante La cultura es la estrella que se hace con sangre Me hace falta un beso, me hace falta un beso Me hace falta un beso, me hace falta un beso Me hace falta un beso, me hace falta un beso Me hace falta un beso, me hace falta un beso Me hace falta un beso, me hace falta un beso Me hace falta un beso, me hace falta un beso Me hace falta un beso, me hace falta un beso Me hace falta un beso, me hace falta un beso Me hace falta un beso, me hace falta un beso Me hace falta un beso, me hace falta un beso El cantante para ti quiere que no le falte nada Su grupo de amor ella no espera ya está borrada La que se nos olvida de las leyes casi por parte De las curas no espera que no se espera es que no sabe Ella siente que el amor se está apagando Y la vida se está grabando la canción se echó el pelo Ella quisiera decir que ella le quiere decir Este parte un beso que le da más ropa Que le da más sentido y como cuando en la su noche Una parte tan grande de amor Que le conoce bien como para amar su corazón Que hace falta un beso que le da más ropa Hay amor que volviese a que su vida es de mariposa Ella le ha ido a su corazón De tantos besos que hace falta amor Ya se va a calor De tantos besos que le da más ropa De tantos besos que le da más ropa De tantos besos que le da más ropa Oye, aquí hay aquí no me canta en puerta Como dice Vamos Que en la casa se pide como cuando a la su noche De tantos besos que le da más ropa De tantos besos que le da más ropa De tantos besos que le da más ropa 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 De tantos besos 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 que le da más ropa Un aplausito ahí, que se venga, sí señor